Tercer bloque en Soy Mamá, bloque especial, les pido atención, está con nosotros Alejandra Carbajo, ella es, o representante de SEIN, que es el Centro Interdisciplinario de Rehabilitación y Asistencia al menor, al niño, con discapacidades, con algún inconveniente, así que bueno, es una nota linda y sobre todo el tema que vamos a hablar, bienvenida. Alejandra, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos y bueno, yo invitarnos digo porque represento a una institución que tiene ganas de poder decir algo y de hablar sobre la infancia y sobre nuestro trabajo. Bueno y justamente nos vamos a ocupar de la infancia y sobre todo de los primeros días y meses de vida de un niño donde se conforma con su mamá este vínculo de apego, vínculo al cual debemos estar muy atentos y que es indispensable para la formación futura del pequeño. Exacto, todo bebé cuando nace ya trae, ya es competente para realizar interacciones afectivas con su entorno y los lazos que se establecen con el adulto significativo que está más cerca y más dispuesto a responder a esas demandas a eso se le llama vínculo de apego. El vínculo de apego siempre va a enfatizar, o ese primer vínculo va a enfatizar el rol que tiene el otro en el desarrollo, en la constitución de un niño. ¿Cómo se conforma? Porque una mamá cuando recibe a ese bebé, bueno lo hace generalmente por instinto pero hay algunas pautas que nos puedan ayudar a que ese vínculo se haga más fuerte. El vínculo de apego ya se conforma, Freud decía, comenzamos a ser antes de ser, en el sueño de nuestros padres y nos terminamos de constituir sujetos en el vínculo con ellos. El vínculo es lo que hace que un niño se humanice, que un niño sea para otro y ese otro que en el intercambio afectivo brinda la posibilidad al niño de ser. Ahora, cuando ese niño no tiene ningún problema ni orgánico, ni físico, ni alguna dolencia y llora, ¿ese llanto tiene algún significado? Tenemos esto de que la mamá cuando el bebé está mal o llora o muestra inquietud, hace una pregunta, que es, ¿qué querés bebé? Y en esa pregunta la mamá ya está dejando un lugar, un espacio vacío de reconocer su no saber en algo. Ella no sabe qué le está pasando y la respuesta la va a buscar en él. Entonces en ese espacio vacío psíquico y emocional de la mamá que reconoce no saber, le deja un espacio abierto para que el niño sea y para que emerja como sujeto, para que empiece a poner sus preferencias, su ritmo, para que él sea el que también pueda colaborar en este vínculo mostrándose. Y la mamá al no saber qué le pasa y al preguntar qué querés bebé, qué te pasa bebé, funda el deseo con esa pregunta. El deseo que está ligado a las primeras sensaciones de placer del bebé y que cuando se instalan nos acompaña durante toda la vida. Ahora, ¿qué sucede cuando ese vínculo de apego no ha tenido la suficiente solidez? Muchas veces por incomprensión de mamá también ante un nuevo niño que ha llegado a casa en el futuro. ¿Qué consecuencias trae esa falta de vínculo? Cuando el niño no puede ser bien sostenido físicamente, porque esto también genera, y no puede ser bien sostenido psíquicamente, emocionalmente, genera un ambiente de inseguridad y muchas veces el niño, en vez de abrirse al medio y conocerlo, se repliega y se defiende de él. Toda dolencia, cambio brusco, repentino o doloroso, deja un sufrimiento en el bebé, en el cuerpo del bebé. Porque el bebé todavía no tiene el suficiente psiquismo y también el aparato neurológico que le ayude a representar qué le está pasando. Entonces eso queda adherido, digamos, en el tono muscular, en su experiencia y en el sufrimiento de cuerpo. El bebé es todo cuerpo. Así se dice, ¿no? Que son como una especie de esponjitas que durante los primeros meses de vida absolutamente todo lo absorben y todo lo que absorben es lo que los va a llegar a desenvolverse en el futuro. Y ahí está la madre con su vínculo de apego que lo que hace es neutralizar todas las ansiedades excesivas del bebé, tomarlas, alojarlas en sí y devolverlas como una situación soportable para el bebé y no como una situación caótica o desbordante. Una charla más que agradable. Quiero contarles que de a poquito vamos a ir conociendo a Seín, todo lo que allí hacen las más de 100 profesionales que trabajan allí y que además están de jornadas de capacitación ahora, el 29 de septiembre. Es una jornada de puertas abiertas que brinda la institución como regalo a los docentes que trabajan en las escuelas y que reciben chicos con necesidades educativas derivadas de la discapacidad para poder pensar en el marco legal que regula la integración, pensar en todo lo que pasa en el aula, en el currículo, en el DIAC y también vamos a hablar sobre lectoescritura y los procesos cognitivos que se tienen, bueno, que tener en cuenta al momento de enseñar. Ale, en este momento está saliendo en pantalla una dirección de web donde se pueden comunicar, hay mucha gente que inclusive necesita hasta de docentes que sean capaces de integrar a algún niño, no se encuentra tan fácil, así que bueno, en este momento en la web sale en pantalla. Yo te agradezco que estés con nosotros este domingo. Vamos a ir recibiendo a distintas docentes que allí trabajan, así que las vamos a conocer. Un placer, quédate y yo me voy con Ale ya casi terminando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.